Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, les quiero compartir que le cambié el mantel a mi comedor. Cuando vi este mantel me pudo súper mega encantar. Está como muy... ¡ay no sé! A mí se me hizo muy locochón. Y siempre en mi comedor va este arreglo o este adorno de manzanas. Que me encanta. Antes estaba este mantel té. Como de paletas, como que... Pero se me enlamó. Y ya era tiempo de cambiarlo. Bueno, les estaba platicando que compré este mantel. Ya les enseñé el anterior. La verdad el anterior se me hacía como muy tierno. Ay no sé, a mí me encantaba mi mantel. Pero hoy lo quise cambiar porque las sillas pues son negras. Y como que quiero meterle así como que todo blanco y negro. Poco a poco. No llevo prisa. Pero ya empiezo a comprar cosas que sean negras y blancas en cuestión de platos, vasos. O no vasos. Los vasos son como que los de cristal. Pero los de vidrio. He visto unos portacucharas que en negro o unas para poner las salsitas en negro. Entonces como que se me ha metido en la cabeza como que quiero la decoración así. Y como compré tres metros pues me quedaba súper larguísimo. Y corté dos pedazos. Aquí está uno. Y acá está el otro. Porque tengo un mueble que es de fierro. Y se me... como que se me oxidó. Entonces lo voy a limpiar bien y encima le voy a poner un pedacito de este. Para que empiece la decoración así. Y pues poco a poco, naturalitos. Como ya me arreglaron lo que fue el techo. Que la verdad estaba fatal, fatal, fatal. Gracias a Dios ya poco a poquito ahí vamos. Y pues ya poco a poquito les estaré compartiendo parte de lo que he estado cambiando aquí en casa. Y bueno naturalitos, pues esto es todo por hoy. Nada más les quería... Estoy así... Estaba cambiando el mantelito. Y les quise compartir. Ay la verdad a mí me encantó. Me encantó la verdad. Y más mis manzanitas hermosas que ahí se ven. Aquí donde estoy, sala comedor, no tengo foco. Por lo mismo. ¿Y qué creen que anduve en el centro? Y no compré focos. Díganme algo por favor. Ese no lo he querido quitar porque me lo puso mi hijo con Ramón y me encanta. Entonces como es negro vamos a ver qué tanto dura. Mira, qué tanto dura. Que no se me haga feíto. Me encanta porque Juanito me lo pegó. Entonces ahí está. Ese es la pared también de lo que viene siendo el comedor. La pintamos. Es de pintura de pizarrón. Ahí antes hacía mis videos. Hay unos calcomanías que por ahí puse. Voy a quitárselas y les voy a poner ahí como que frases. Ya saben que yo soy muy de frases. Y comprar jices porque no tengo jices en casa. Ahí andamos apenas como que remodelando un poquito. Humildemente, la verdad. Humildemente porque yo soy de la idea de que si vamos a gastar mejor vámonos de viaje. Humildemente aquí andamos en mi casita. Ahí está. Bueno mis naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.